Se le puede ver las cámaras del compa Paco y en el audio del compa Ergar Le traemos el corrido del Johnny, caballero de Cosalama, que le compa Brian California es el estado, le presento a este chavalo Sencillo joven michoacano, el casino es vecindario El Garden, ciudad que hablo De ahí es nacido el muchacho, el compa Johnny, voy a mencionarlo Me navego sin precaución, por todo lobo de bares La música mi pasión, la camioneta de retumbarse No soy muy chiquión De todo ha de escuchar, sin los caballeros que no parten Me acompañan mis dos primos, que por cierto son Durán Rimo Novo y Prume Orién, que paseando siempre nos verán Por las calles de Queráguaro Un careo me de pasear, allá arriba mi michoacán Mi madre me dio la vida y mi padre hace enseñanza Se trabaja muy duro, para que nada haga falta Y darme mis propios locos Vestime de varias marcas preferidas, tengo varias De la ciudad para el rancho, seguidos no ven pasar Por las calles de San Juanquín Esa hacienda hermosa está, sin olvidar a Morelia Y esta hermosa catedral, la banda tancha de escuchar Ya me despido chavalos, California hay que regresar Le mando un saludo a mi primo Orién También al primo Noel Y arriba mi michoacán, a quien estamos con los demás Y arriba mi michoacán, a quien estamos con los demás